16 Ramón Serrano, Itiloé, BH7 16 Ramón Serrano, Itiloé, BH7 16 Ramón Serrano, Itiloé, BH7 04, Carabineros en el Lugar, Informa, Fuda de Gas desde Vehículo 16 Ramón Serrano, Itiloé, BH7 BH7, Conforme, 702, 4 Conforme, 607, 702, 4 05, Serrano, Itiloé 04, Carabineros en el Lugar, Informa, Fuga delante de Vehículo 2 2 Conforme, 702, Government, 602, 8 3 3 2763 conforme 2763 central 702 informo se trató de liberación de gas natural comprimido desde vehículo por colisión 67 conforme 702 01 se trató de liberación de gas desde vehículo por colisión 67 central central a VH7 VH7 69 conforme VH7 69 VH7 central 610 conforme VH7 610 E la en la